Muy bien, les damos la bienvenida a este conversatorio. El E. Martínez, coordinador del programa de licenciatura en educación física, José Roberto Fernández, coordinador de prácticas del instituto. La idea es que dentro de este recorrido que hagamos por la práctica, si bien ya muchos de ustedes han ingresado al, digámoslo, a todo el proceso de prácticas como tal, y que ya hemos conversado con los estudiantes que venían de práctica 2 el semestre pasado y que inician su periplo por prácticas durante este semestre, pues si conversemos sobre algunos aspectos importantes, algunos criterios que quisiéramos como reforzar para que todo lo que empecemos a partir del 8 de agosto que inicia las clases como tal, pues no tengan como ningún trauma, listo. Entonces vamos a compartir la presentación. Bueno, yo les voy a dar primero, darles pues como la bienvenida a este espacio. Sabemos que estamos en una semana ya de finalización de este semestre, pero creíamos que era importante poder tener esta reunión justo antes de que inicie todo el proceso de preinscripción de la práctica para que todos podamos entrar como a esta etapa con las mayores claridades. Entonces, contarles también que esta reunión va a quedar grabada, está siendo grabada justo para poderla compartir como con todos aquellos que quizás no puedan asistir a este espacio. Listo, para que ustedes también tengan esta información y si algún compañero o compañera les pregunta, pues también podamos dar esta información. Bien, vamos entonces a comenzar. Esta. Voy a compartir. Voy a compartir toda la pantalla. Para que podamos en el rector. Ahí está. Perfecto. Bueno, entonces la ruta que les proponemos para esta conversación, pues vamos a inicialmente a mirar un esquema general de las prácticas, algunas novedades que queremos implementar para este semestre, que digamos lo es el fruto de observaciones que nos han hecho en los semestres anteriores y que queremos empezar a buscarles alternativa. El reglamento de prácticas es un hito importante que también vamos a lanzar durante este semestre, que ya lo vamos a colocar a su consideración, la consideración de los asesores de práctica y todos los profesores del instituto para que también lo podamos tener listo, digámoslo con todo, con toda la institucionalidad del caso. Vamos a mirar los integrantes de la práctica, el proceso como tal que tiene unos puntos, unos pasos específicos. ¿Cómo solucionamos los problemas de la práctica? ¿Qué hacemos? ¿Cuál es el debido proceso que se hace cuando yo tengo un problema con mi asesor, cuando tengo un problema con mi escenario, cuando tengo un problema con el coordinador de práctica? ¿Cuál es la ruta que debo seguir? Miraremos también el calendario académico y te darámos un espacio para inquietudes y observaciones. Yo creo que es mejor al final de la presentación tener el espacio para esas observaciones. Entonces, vamos a tomar como base, como esta línea donde está todo el esquema general. Tenemos 10 semestres, las prácticas 1 y 2, que son esas previas que tenemos inicialmente antes de las prácticas extramurales, están en azul, son los semestres 3 y 4. Continuamos con unas prácticas tempranas que tienen 4 sabores, 4 aromas, la práctica escolar 3, la 4, la iniciación de información deportiva y la actividad física para la salud. Y finalmente, una vez transitamos por esas secciones de prácticas tempranas, que usted, de acuerdo con su perfil, de acuerdo con su gusto, de acuerdo con su inclinación profesional, pues definirá también 4 de esos énfasis, la énfasis escolar o el entrenamiento de actividad física para la salud o el énfasis de administración. Bien, yo quiero hacer algunas claridades, José, voy a correr un poquito, hacer algunas claridades acá frente a este tema. Y, bueno, se hizo este ejercicio ya en una reunión que hubo antes de este tiempo de receso a principios del mes de, bueno, no, eso fue como en junio. Que se hizo esa reunión fue la reunión en la que se conversó alrededor de algunas inquietudes que había luego en la presentación del informe de gestión del director y de todo el equipo administrativo. Y quizás allí también surgió esta pregunta. Yo no sé si, bueno, no todos estaban en ese espacio, probablemente, y por eso queremos como enfocarnos en algunos elementos generales que es importante tener presente al momento de empezar en estas prácticas o de darle continuidad a las prácticas. Probablemente tú no tengas algunas claridades que son importantes también de este proceso y por eso queremos, pues, como sacar este espacio. Entonces, digamos que este es el esquema general. Estos son los 10 semestres de formación que tenemos en la licenciatura en Educación Física y, como ven, las prácticas comienzan en el nivel 3. Ahora, cada uno de estos colores también corresponde a una etapa de formación y quiero que podamos atender ahí como algunos elementos importantes para lo que es este desarrollo de las prácticas. Entonces, un poco la idea es que podamos mirar temas como prerequisitos, la relación con los núcleos, el recorrido un poco por esa malla, el tema microcurricular y, sobre todo, pues, como algunas de las intenciones que hay en el desarrollo de estas prácticas y su componente investigativo. Entonces, para esto, yo voy a hacer un movimiento acá. Rápidamente voy a ir a la malla. Recuerden que pueden ir tomando luta como de sus preguntas. Me confirman, por favor, si creo que sí van a estar viendo ya ahí la malla. ¿Están viendo la malla? Esta malla contiene todos, o es el plan de estudios realmente, ya eso no se llama malla, es el plan de estudios de la licenciatura y ustedes ahí encuentran todos los ejes que deben ver durante su carrera. Bien, ahora, tiene una estructura que es importante que ustedes puedan saber cómo moverse en ella y, sobre todo, que puedan saber, pues, bueno, aquí las prácticas, dónde están y cuáles son las relaciones que se entablan también entre las prácticas y los otros ejes. Cada una de las prácticas está ubicada en un nivel y eso tiene una intencionalidad. Sí, eso no es aleatorio, no es porque nos dio, pues, es como por ponerlo en cualquier lugar, no, eso tiene una intencionalidad y una relación directa con lo que pasa con los demás ejes que hay en el nivel o que habían antes de llegar a ese nivel, ¿cierto?, o a ese semestre. Entonces, es importante como tener eso presente. Vamos a mirar algunos elementos y lo otro también importante es que está ubicada cada una de las prácticas que ustedes van a ver en una etapa de formación específica. Entonces, miren, esta malla tiene en la parte superior también cada una de las etapas. La etapa introductoria, que es este primer semestre, la etapa básica que comienza desde el segundo semestre y va hasta el cuarto, que allí podamos encontrar dos prácticas, que es la práctica pedagógica de investigación uno y la dos, que ustedes ya debieron haber aprobado. Luego viene una nueva etapa, que es la etapa específica, que es del quinto semestre al octavo. Y en esa etapa es donde se desarrollan todas las prácticas extramurales. Y luego viene la etapa de énfasis, que es del semestre nueve al diez. Y en esa última etapa, entonces, están ubicadas las prácticas profesionales. Bien, ahora, esta malla tiene otra relación que es importante tejer y tiene que ver con lo que se encuentra acá, que son los núcleos de formación. Es decir, tenemos cuatro núcleos de formación por los que transitamos durante toda nuestra formación, pero cada una de las prácticas tiene una relación directa con uno de esos núcleos. Entonces, tenemos el núcleo de pedagogías, que ese núcleo, entonces, se va a llevar todos los ejes que tienen ese componente pedagógico. Y en ese núcleo encontramos dos, bueno, tres, cuatro prácticas. Desde la práctica uno y la dos, pero de las extramurales encontramos la práctica pedagógica tres y la práctica pedagógica cuatro, que son las que se desarrollan en el escenario escolar. ¿Qué es importante entender acá con este núcleo? Que la idea es que ustedes aborden estas prácticas, pues cuando estén también un poco avanzados en los demás ejes del núcleo. ¿Por qué? Porque estos ejes del núcleo finalmente se constituyen en unos ejes que van a apoyar todo el desarrollo de tu práctica, porque te han dado un soporte teórico y también práctico que te va a ayudar al desarrollo de tu práctica en el escenario escolar, ¿cierto? No solo los ejes que se ven antes, sino también los ejes que se ven en cada semestre. Yo quiero que ustedes estén como conscientes de esto, porque esto tiene mucho que ver con las solicitudes que tenemos de simultaneidades, ¿cierto? Y lo que estamos revisando ante esas solicitudes. Es que ustedes a veces quieren avanzar en el tema de las prácticas, pero no nos damos cuenta de que las prácticas tienen unos ejes que los acompañan que es importante atender, ¿cierto? Y que ustedes también puedan ir avanzando de la mano de esos ejes, de esos núcleos, para poder desarrollar sus prácticas. Entonces, miren que la práctica 3 tiene uno, son cuatro ejes previos del componente, de ese núcleo de pedagogía que va a apoyar el desarrollo de tu práctica. No solo son esos ejes, pero digamos que son ahí unos ejes fundamentales. Ahora, en el núcleo de motricidad, ¿cierto? Nos encontramos como todo el tema de las expresiones motrices y ahí aparece el deporte, que es la siguiente práctica, que es la práctica del séptimo semestre, donde nos encontramos la práctica pedagógica de investigación 5. ¿Cuáles son esos ejes que acompañan esa práctica de investigación 5? Entonces, estamos hablando de que todos estos del componente de motricidad, del núcleo de motricidad, pero que le apuntan al entrenamiento deportivo, a la iniciación y formación deportiva. Entonces, miren, alguien que va a ver esta práctica de investigación 5, pues uno esperaría que ya haya podido avanzar en el desarrollo de estos ejes como componentes del movimiento humano, iniciación y formación deportiva, entrenamiento y componentes del movimiento humano 2, ¿cierto? Y que durante el semestre pueda estar bien organización del entrenamiento y expresiones motrices deportivas 2, porque la 1 estuvo también en el semestre anterior. Entonces, miren que son ejes que van a ayudarte a potencializar un poco también el desarrollo de tu práctica. Eso con la práctica 5, que es entrenamiento deportivo, digamos que ese es como el nombre que tenemos, pero se trata de procesos de iniciación y formación deportiva. Calidad de vida es el siguiente núcleo que encontramos acá y este núcleo, entonces, tiene que ver con todo el componente de actividad física y salud, ¿sí? Allí nos encontramos a la práctica pedagógica de investigación 6, que es esa práctica que tiene que ver con ese componente de actividad física y salud. Ahora, ¿cuáles son los ejes que hay previos? Miren, todos los que aparecen acá en este componente de calidad de vida y que la idea es que tú hayas podido avanzar en ellos para que lo puedas tomar, al igual que los ejes que acompañan ese mismo semestre, que son, en su mayoría, ejes que le aportan a esa práctica pedagógica. Y lo mismo pasa, entonces, con, bueno, ya esas son las prácticas de la etapa específica. Ahora, viene la otra etapa que es la etapa de énfasis, ¿cierto? Y esa es la última etapa de los últimos dos años. ¿Qué pasa con esta etapa de énfasis? La idea es que las prácticas de la etapa específica ya te hayan posibilitado, pues, como una mirada un poco más amplia del contexto y que te permita tomar una decisión acerca de cuál podría ser ese énfasis en el que tú vas a desarrollar tu práctica profesional, que es el último año de formación. ¿Qué pasa con esas prácticas de énfasis? Que muchos de ustedes también, y quiero que esto también lo puedan tener presente, buscan entrar al énfasis con otros ejes, ¿cierto? Como con otros ejes quizás de la etapa anterior y es que esta etapa de énfasis tiene una característica y es, aunque los ejes anteriores no se podrían llamar como prerequisitos, lo que son esos ejes anteriores para la etapa de énfasis es, esto tiene otro nombre que tiene que ver con un, digamos como un impedimento, ¿qué es lo que pasa con la etapa de énfasis? Nuestro programa espera que tú puedas llegar a la etapa de énfasis una vez hayas aprobado todos los créditos anteriores, listo, todos los créditos de las etapas anteriores, por eso es que quizás ese ejercicio de llegar al énfasis con otros ejes pues nuestro programa no lo posibilita, ¿cierto? Ahora, se hacen estudios, se revisan casos particulares, pero el ejercicio es que tú llegues a la etapa de énfasis luego de haber aprobado todos los créditos de las etapas anteriores, listo, ese es el proceso de nuestro pensum de cómo está organizada nuestro plan de estudios. Ahora, ¿qué pasa en el énfasis? Nos vamos a encontrar una nueva práctica, un nuevo énfasis que tiene que ver con administración y aunque no hemos tenido prácticas en administración, sí hemos de haber visto dos ejes que nos van a dar los elementos de base para el desarrollo de ese énfasis que son administración 1 y administración 2. Bien, eso con respecto a esta malla, a este plan de estudios, a cómo se espera que sea ese movimiento dentro de los distintos ejes de práctica, sin decir que ustedes no puedan hacer solicitudes de simultaneidad, sí se pueden hacer, pero queremos que sean conscientes y que hagan ese ejercicio de simultaneidad, esa solicitud de simultaneidad de una manera tan consciente que tú puedas saber, ve, voy a avanzar en esta práctica, pero ya tengo los elementos conceptuales de base que me puedan posibilitar avanzar en esa práctica, ¿cierto? Ok, voy a entrar a la etapa de énfasis, sí, pero digamos que necesito primero entonces darle paso a los ejes que hacen parte de las etapas anteriores, bien, eso es como la malla está diseñada, como está organizado todo nuestro plan de estudios, ahora hay movimientos que se pueden hacer, hay formas en las que podemos transitar, pero esperamos que esas formas de tránsito puedan ser cada vez como más asertivas también en el proceso y para eso entonces también podemos buscar como otros espacios y conversar, bien, esto lo voy a pasar ya, ah bueno esta malla si les voy a mostrar esta malla ustedes la encuentran en la página del instituto, yo no sé si de pronto algunos ya habían accedido a ella, está en la página de la universidad, ustedes buscan unidades académicas, instituto universitario de educación física, allí vamos a entrar a este espacio de estudiar en el instituto, pregrados, buscamos educación física y ahí vamos a encontrar toda esta información. educación física y aquí vamos a encontrar el PEP y el plan de estudios, bien, aquí está la malla para que tengan esa malla ahí bien presente como en todo su proceso, bien, voy a volver a la presentación, creo que está acá, para contarles algunas cosas y entonces ya como entendiendo un poco dónde están ubicados y por qué están ubicadas esas prácticas en esos espacios, sí, y tiene que ver con lo que se espera de cada una de esas prácticas o por lo menos por etapas, no lo voy a hacer de manera tan específica por cada nivel, pero sí por cada etapa de formación, para que tengamos también ahí algunas claridades que son importantes. ¿Qué pasa con esta primera etapa básica que es la etapa de la práctica uno y de la práctica dos? En esa primera etapa básica hay un objetivo claro y tiene que ver con la identificación, ¿cierto? Es una etapa de identificación, esa podría ser como una palabra clave, esta primera etapa es una etapa de identificación, identificación de las corrientes, de las tendencias, de todo este mundo que se abre a partir de la etapa específica, es como un ejercicio de darnos cuenta qué es lo que puede hacer quizás el campo de acción, también cuáles son esas corrientes teóricas, conceptuales, pero también prácticas de la educación física, o sea, la parte introductoria, esa parte básica es darnos cuenta, ¿cierto? Darnos cuenta de qué es lo que hay y en el componente investigativo también de esta etapa hay un ejercicio importante que tiene que ver con también darnos cuenta y un poco identificar el tema de las corrientes, de las corrientes en este caso ya de investigación, paradigmas, enfoques de investigación y darnos cuenta de ese mundo investigativo también que nos posibilita, ¿cierto? Esta parte introductoria es esa base. Ahora, cuando empezamos las prácticas tempranas que ya son las extramurales, las escolares de bachillerato y de primaria, la iniciación y formación deportiva y de actividad física y salud que son del semestre cinco al ocho, esta ya es una etapa que tiene otro propósito fundamental y que tiene que ver con una etapa de aplicación, ¿cierto? Ya es como listo, ya me di cuenta de muchas cosas, ahora es una etapa para aplicar, para aplicar todo eso que he aprendido acerca del campo, pero también para comenzar a experimentar todo aquello que me contaron acerca de la investigación, ¿cierto? Es una etapa ya un poco más de intervención, efectivamente, pero quiero también aquí ser muy clara con dos elementos. Uno, es que lo que se espera en la parte de nuestra intervención práctica del área para esta etapa tampoco es que tú entonces ahora te conviertas en el reemplazo del profesor o en el reemplazo del entrenador o en el reemplazo del profe quizás que dirige algún ejercicio desde la actividad física que tenga algún algún programa desde la actividad física, no es que tú seas el reemplazo, no, es un ejercicio en donde tú también te estás estás llegando al campo y necesitas también bueno, como reconocer ese campo. Entonces, también esta práctica contiene elementos de reconocimiento del contexto, contiene elementos también de observación, contiene elementos también de problematización, ¿sí? Esta etapa es una etapa muy de esos de esos verbos que acabo de mencionar, ¿cierto? de observar, de problematizar, obviamente de intervenir, ¿cierto? Porque esta práctica implica también una aplicación, pero todo esto se hace de manera también como progresiva. ¿Qué caracteriza también esta práctica? Esta práctica tiene poco tiempo, si ustedes ven, son seis horas semanales que la verdad son cuatro horas de intervención, dos horas para el desarrollo de ese componente investigativo, así que no podemos decir que es un desarrollo muy amplio, no, esto es como unas primeras llegadas. Recuerden que uno de los propósitos de esta etapa también es que ustedes puedan identificar cuál es el énfasis que desean también realizar. Entonces, miren que esta etapa inicial, aunque ya tiene aplicación, también implica otros elementos. Ahora, desde el componente investigativo, que es importante atender a cambio, esta etapa de las prácticas tempranas de esta parte específica, tiene varias, varias también como intencionalidades. Ahora, estamos hablando de una investigación formativa y esto es importante también tenerlo claro. Nuestro pensum tiene un enfoque de investigación formativa, no es una formación en investigación, así que debemos tener presente que no estamos esperando sacar investigadores al final de la carrera, ni mucho menos al final de esta etapa, ¿cierto? Pero sí que ustedes tengan las herramientas necesarias para enfrentarse al contexto de una manera crítica, que tengan las herramientas necesarias para identificar problemas, que tengan las herramientas necesarias aún para buscar soluciones también a los problemas, ¿cierto? Que comiencen a quizás experimentar el tema de recolección de información, principios de un análisis, pero en esta etapa temprana se trata más del desarrollo de esas capacidades quizás de un investigador, ¿cierto? Sin querer formar un investigador, más bien el desarrollo de esas capacidades que hay allí, que lo realmente hacen de una investigación pues como un proceso formativo y que luego en la etapa de énfasis eso podrá tener un desarrollo quizás más amplio. Entonces miren que esta etapa temprana también eso es muy importante, claro, puede darse ejercicios como la observación del entorno, la observación de nosotros mismos también en ese escenario, de nuestra relación con el escenario que va a ser distinta para cada uno de los semestres. También es importante mirarnos como maestros, como entrenadores, mirarnos como posibles promotores de alguna actividad para la salud, en fin, es como que nosotros podamos también mirarnos a nosotros mismos en ese proceso. Otro elemento importante, identificar problemas, roles, darnos cuenta de qué es lo que pasa, el reconocimiento de los actores, un acercamiento también un poco más claro con la realidad, en fin, es importante pensar en que esto es una etapa, sigue siendo de formación en investigación. Así que vamos a adquirir muchas herramientas muy importantes para poder acercarnos a la realidad de una manera crítica y atenta. Bien, la etapa de énfasis es distinta, la etapa de énfasis tiene un tiempo mayor, obviamente, la etapa de énfasis ya estamos hablando de 16 horas en ese proceso, es una etapa en la que el enfoque ya no es solo un acercamiento, sino que efectivamente esta etapa de énfasis requiere de identificación de problemas, pero también de plantear respuestas, ¿cierto? De plantear también respuestas en favor de la transformación social, de esos contextos en los que ustedes se van a encontrar, sí, la etapa de énfasis ya te pide, bueno, tú en este momento en tu etapa final de tu formación como en esa relación que tienes también con el contexto, pues, ¿qué puedes decir, cierto? ¿Qué puedes hacer aún frente a ese contexto? La etapa de énfasis te exige también otras cosas, te exige ya entonces sí que puedas desarrollar o un proyecto de investigación o un proyecto de intervención o que puedas desarrollar también un ejercicio como de profundización que es más de tipo humanográfico, tienes esas opciones pero el ejercicio aquí ya sí es, llegas al contexto ya no sólo a recibir que quizás puede ser el enfoque un poco más de las etapas tempranas, sino ahora tú que tienes para aportar a ese contexto al cual tú te estás acercando, ¿cierto? Ya como casi profesional. Entonces miren que cada una de las etapas va a tener como un proceso distinto y una intencionalidad distinta y en esa medida es que cada una de las etapas tiene también unos productos distintos. Ahora, esos productos se acuerdan, esos productos se determinan desde esa parte inicial aún en ese pacto pedagógico con cada uno de sus maestros y maestras. Nosotros estamos en un trabajo importante también, adelantaremos un trabajo importante con sus profesores y profesoras de esta práctica en pos de que podamos también compartir un poco cuáles son esas características o esas particularidades de cada uno de ellos para que podamos también encontrar algunas cosas en común, ¿cierto? Y poder generar también como algunos elementos más amplios aún para el desarrollo de cada una de estas prácticas, pero es importante tener presente que cada una de estas etapas va a tener una intencionalidad distinta y unos alcances también distintos. Bien, y para eso también tienen tiempos distintos, ¿cierto? Empezamos en las prácticas 1 y 2 con 4 horas en las tempranas entonces ya estamos hablando de 6 y en las prácticas de énfasis ya estamos hablando de una duración casi que medio tiempo para el desarrollo de las prácticas. Bien, eso como información importante general acerca de nuestro currículo, de nuestro plan de estudios y de cómo están diseñadas las prácticas. Ahora, quizás al final podamos conversar un poco más como algunos temas específicos, pero vamos a darle continuidad. Bien, aunque ya Leidy nos había dado pues unas puntadas sobre el tema quisiéramos hacer un, detenernos un poquito en el tema de intensidad horaria. Entonces, las prácticas tempranas que están conformadas por esa práctica escolar, tanto a nivel 3 como 4, la iniciación de información deportiva 5 y la actividad física y salud, las 6, tienen 6 horas semanales. El componente práctico, o sea, en el escenario de práctica de esa asignatura es de 4 horas y tiene un componente investigativo de la práctica de 2 horas. Su asesor estará con usted a la semana a 2 horas para adelantar esos procesos de reflexión a nivel investigativo. En la práctica que ya es donde escogemos el énfasis, la práctica de énfasis escolar o entrenamiento de actividad física para salud y administración, entonces, contamos con 16 horas semanales de las cuales tenemos 12 horas en el escenario de práctica y un acompañamiento de su asesor en el componente investigativo de esa práctica de 4 horas por semana. Es muy importante que tengamos esas horas sobre ese número de horas. Ha habido también muchas observaciones que las hemos recogido y sobre las que vamos a conversar un poquito más adelante porque es usted también el que debe demandar que ese horario se cumpla, ¿cierto? O sea, su práctica temprana no es de 4 horas, su práctica temprana son 4 más 2. Entonces, demandar esas 2 horas con su asesor es muy importante porque hace parte como de esos aspectos reflexivos. O sea, la práctica temprana no es una práctica de intervención, 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 sino que tiene otros momentos de reflexión que son esos que estamos posibilitando ahí de las 2 horas a la semana para que usted con su asesor pues discuta lo que ha pasado en el escenario, mire las formas de intervención, en fin, haga toda la proyección de lo que tienen adelante. Entonces, esos 2 componentes de su práctica es importante que los tengamos claros. Aquí hay unos asteriscos que son también válidos o que los miremos. Esa práctica no es validable, no es habilitable, no es clasificable. Significa con ello que si tu práctica queda en 299 y quedó en 299 pues no va a haber una habilitación que te permita tener un segundo chance con esa práctica. No es validable, no podemos sacar un certificado de otra universidad donde tú hiciste la práctica escolar o la práctica de entrenamiento deportivo para traerla aquí y decir yo vi esa materia en otra universidad. Entonces, esos puntos, digamos, lo que también son clave dentro de lo que estamos mirando en las prácticas extramorales. Y cada práctica tiene como prerequisito el nivel anterior. O sea, estamos hablando de que esas prácticas para tú entrar a la práctica escolar 3 pues tuviste que haber aprobado la práctica 2 para entrar a la práctica escolar 4 la práctica 3. Ahí colocamos unos asteriscos que están en función de la simultaneidad. Esas prácticas tempranas podrían tener alguna simultaneidad. O sea, me atrasé por pandemia, tuve un problema médico, tuve un problema familiar y necesito adelantar un poco los cursos que tengo. Entonces, hagamos una simultaneidad práctica 3 y 4. Entonces, eso en los horarios, digamos, el calendario que está definido por la jefatura, pues, se hacen unos formatos que van a ser evaluados por el comité de carrera y que define si usted puede o no puede hacer esa simultaneidad en las prácticas. Es correcto. Esa simultaneidad de práctica se dan en cada etapa específica. O sea, no podríamos, digamos, aprobar una simultaneidad de prácticas entre la práctica 2 y la práctica 3. ¿Por qué? Porque usted necesita la práctica 2 para poder entrar a sus prácticas tempranas con todo, digámoslo, con todo el acervo de conocimiento que necesitas. Pues, ¿dónde están esas simultaneidades? Hombre, quiero ver práctica 3 y 4, quiero ver la 4 y la 5, quiero ver la 5 y la 6. Las prácticas de énfasis con las prácticas tempranas tampoco es una práctica que estemos haciendo porque también obviamente estamos diciendo que usted necesita tener todos los componentes de la práctica temprana listos para poder entrar al énfasis porque es lo que te va a nutrir para poder entrar a un énfasis. Bien. Aquí hay unos elementos también que quisiéramos compartir con ustedes porque esto va a ser una novedad frente a lo que traíamos el semestre anterior y está relacionado con ese espacio del acompañamiento a la investigación en la práctica. ¿Qué es lo que ha pasado? Digámoslo, un caso típico, un profesor que tenga asignados seis estudiantes, que tenga dos escenarios de práctica, en su primera reunión ese profesor entonces convoca a los seis estudiantes, hay tres estudiantes que están en un escenario A y otros tres en un escenario B y lo que se va a acordar en esa primera reunión es, bueno, ¿cuál va a ser nuestro espacio de encuentro para ese componente investigativo de la práctica? Se ponen de acuerdo y definen, listo, nuestra práctica, nuestra práctica, nuestro componente investigativo va a estar dado en esa misma jornada al final de la intervención, o sea, de 10 a 12 vamos a hacer nuestro encuentro semanal. pero muchas veces ese espacio es complicado hacer entonces, ¿qué dijimos? Las prácticas escolares las que están definidas los días martes para la práctica escolar primaria y los miércoles para la escolar secundaria pues tienen ya unos espacios que digamos lo están reservados para esa práctica de 6 a 12 del día para la hora de la mañana y de 12 a 6 para la tarde donde esos estudiantes y ese asesor deberán negociar cuál va a ser su espacio para el acompañamiento investigativo. En las prácticas 5 y 6 como son prácticas que están distribuidas no en una sola jornada o sea, un escenario de escuela de formación por ejemplo podría tener dos días a la semana el martes y el jueves o el miércoles y sábado en fin estamos proponiendo dos horarios si la intervención se hace en la mañana pues lo estamos proponiendo en la mañana y si la intervención se hace en las horas de la tarde será regularmente las horas de la tarde de utilizar los días lunes ¿por qué el lunes? porque el lunes dentro de nuestra programación es un espacio que tenemos digamoslo liberado de muchas asignaturas y está con eso evitando que se produzcan como ciertos choques en la programación de manera que si usted va a escoger una práctica pues que no haya una materia del núcleo que le quede estarme en este momento en tu nivel y se choque entonces lo que estamos proponiendo y usted lo va a encontrar a partir de mañana en Jaibaná cuando encuentre las alternativas de cupos que tenemos que su horario de intervención de la práctica estará acompañado de un horario de desarrollo del componente investigativo que va a estar definido los lunes para esas prácticas 5 y 6 como les dijimos las prácticas 3 y 4 continúan como están con una negociación que usted hace con su asesor para que en ese horario bien sea de la mañana o de la tarde el martes o el miércoles pues usted tenga ese espacio y aquí facilitamos en las prácticas 5 y 6 tener ese espacio ya definido ese horario también puede ser acordado de acuerdo con las características de la práctica o sea si los 6 estudiantes que están en ese en ese escenario los 5 acuerdan con su asesor un espacio donde todos puedan converger y no tengan ningún problema pues válido no hay ningún inconveniente ese horario lo estamos definiendo es por si en el caso de que se presente como algún altercado o algún contraflujo digamos lo de ese calendario pues que podamos tener unos espacios ya definidos y usted cuando vaya a elegir ese escenario de práctica sabe que el lunes de 8 a 10 tiene ese encuentro entonces no programaría pues nada ahí entonces con eso digamos lo esperamos empezar a solucionar como esa problemática y que sus 2 horas o sus 4 horas en el caso del énfasis pues estén ya definidas ese encuentro también damos la la abrimos como la ventana pues para que pueda ser un encuentro virtual o presencial y y que ustedes como grupo de práctica los 5 los 6 estudiantes que están a cargo de ese escenario pues definan con él cuál es la mejor manera dependiendo de las características pues específicas de su práctica entonces ese es un encuentro o un espacio que le estamos abriendo como el el punto bien sea virtual o presencial para que ustedes lo definan con su asesor en esa práctica 5 y 6 otro punto importante que también hemos recibido muchas observaciones y que ya pues digamos lo ha surtido como un un amplio debate al interior es el reglamento de prácticas tener un reglamento de prácticas no garantiza sin lugar a dudas pues que tengamos una práctica adecuada ¿cierto? así que una constitución de un país tampoco garantiza que se cumplan todos los deberes y derechos que tenemos como ciudadanos pero si nos pone un marco común donde digamos lo que ya podría haber un punto de encuentro entonces ese reglamento de práctica ya está en este momento publicado para que usted haga sus observaciones es un documento corto son unas ¿está yendo bien? Sí, creo que ya lo tenemos en las redes básicamente ese reglamento ha surtido un proceso de discusión de unos año y medio dos años con la unidad jurídica de la universidad con los comités de carrera el comité de currículo internamente se ha discutido mucho y llegamos a un punto donde bueno ya tenemos una primera una versión final digámoslo que queremos poner a consideración tanto con ustedes los estudiantes de la práctica como con los asesores de la misma entonces ese documento base que fue aprobado por la dirección jurídica se abrirá entre el día de hoy y el día 18 de julio yo los invitaría a que le peguen una mirada a ese documento tomen una Coca-Cola leyéndolo tranquilamente discutiéndolo con sus pares y abriendo esa posibilidad de observación lo que queremos es que el documento quede nutrido con la mayor cantidad de actores posible y que nos permita tener una forma robusta de abordar desde el punto de vista institucional toda la práctica que tenemos ahí una vez se consoliden y se resuelvan todas esas observaciones pues los enviaremos al consejo de facultad la idea es que para el 24 de instituto perdón consejo de instituto el día 24 de julio que podamos llevar ya todas esas observaciones debidamente pues acordadas y gestionadas para que entre en vigencia en el semestre 2023-2 entonces importante ahí su participación son momentos digamos un reglamento de práctica tiene una vigencia muy grande el último que tenemos nosotros es del año 2004 ya era un reglamento que necesitaba su actualización ya había entrado el pregrado de entrenamiento deportivo se hace un reglamento de práctica no por programas sino que se hace por todo el instituto completo entonces es muy importante que si nos dan esa oportunidad pues la aprovechemos y tengamos ahí nuestras observaciones del caso dentro de ese reglamento hay un punto importante no sobra pues hablar de quién está metido en la práctica o sea la práctica no solamente está un practicante en la práctica tenemos usted como eje central el practicante quien ejecuta esa práctica pero tenemos un profesor asesor que es una persona definida por la universidad es un experto en esa línea en la que en la que se está trabajando bien sea la escolar bien sea la administrativa bien sea el entrenamiento o la de educación física para la salud y que lo va a acompañar en ese proceso y por parte del escenario de práctica pues tenemos un asesor externo una persona que está al otro lado digamos lo del en el escenario de práctica y que te va a dar otros elementos adicionales de conocimiento del entorno de la misma estamos en una casa ajena como la llamo yo en ese escenario de práctica entonces esa casa ajena tiene unas normas tiene un modo tiene una cultura que a través de ese asesor externo pues te puede ayudar como a comprenderlo y a tener una cercanía mucho más grande con el grupo y con la población y con el territorio en el que vas a intervenir entonces esos tres elementos de la práctica importante que los tengamos en cuenta el proceso digamos lo de la práctica si bien tiene como la misma línea que tendría una matrícula común y corriente o una asignatura común y corriente pues aquí hay unos elementos adicionales que quisiéramos también resaltarlos porque demanda y una logística y una parte administrativa adicional pues que es bueno que la tengamos en cuenta entonces vamos a entrar a cada uno de ellos desde la prediscripción la matrícula el desarrollo de la práctica la expo que lo vemos como un punto clave un punto culminante de ese desarrollo y un cierre de la práctica con un componente transversal que es en toda la evaluación del tema entonces la prediscripción nosotros para este semestre pues vamos a habilitar unos 296 cupos eso nos da una cobertura del 37% adicional a los cupos que serían 216 que tenemos hoy o sea usted hoy va a encontrar una oferta digámoslo muy variada en cuanto a ubicación geográfica en cuanto a las poblaciones en cuanto a las modalidades deportivas que tenemos en cuanto a los proyectos a mí me gusta la educación física escolar pero me gustaría mucho matizarla con el tema de convivencia y paz me gusta mucho el deporte pero matizado con la formación en escenarios complejos de orden público por ejemplo en fin toda esa cantidad de matices y de formas las estamos viendo allá y hacemos un llamado muy especial muy especial a cada uno de ustedes nosotros no podemos brindarle un escenario de práctica acerca a tu cuadra o cerca a tu barrio o cerca de donde estás en este momento ¿por qué? porque serían 216 estudiantes con 216 escenarios de práctica entonces digámoslo desde el punto de vista operativo desde el punto de vista práctico no podríamos alcanzar llegar a cada uno de esos puntos en un semestre completo si pudiéramos hacer eso entonces lo que estamos haciendo es tratando de concentrar esa demanda ofreciendo una cantidad de alternativas como les comentábamos ahorita y qué bueno que usted tuviera dentro de sus criterios de selección la calidad de esa intervención que se va a hacer o la propuesta que nos está entregando el escenario de práctica frente a esa intervención que se va a hacer lo que el escenario te propone que hagas entonces muy bueno si podemos empezar a migrar como esa necesidad nuestra hacia proyectos específicos hacia temas como les digo que van a tener una gran variabilidad en lo que es las modalidades las poblaciones a intervenir los objetivos específicos de esa de esa intervención y también decirles que esa prediscripción lo que hacemos aquí en ese proceso específicamente es separar un cupo para la matriz entonces como tenemos 296 sabores para que usted coja su práctica pues lo que queremos es que usted haga una prediscripción digamos indicar enseguida pues como como la hacemos y separa un cupo para su práctica todos los alternativas que tenemos ahí la plataforma Jaibaná es una plataforma de la universidad va a estar habilitada a partir de las 00 horas de hoy ya está cargado simplemente lo habilitamos para que a partir de mañana usted pueda ingresar hasta el próximo viernes es muy simple simplemente ingresa su número de cédula y a partir de eso elige la práctica en la que va a estar bien sea una práctica temprana bien sea una práctica de énfasis el sistema le va a pedir una serie de datos el teléfono la cédula el barrio la EPS en fin que son datos que nos sirven a nosotros no solamente pues para hacer una trazabilidad de lo que tenemos aquí sino que para efectos evaluativos para efectos de seguimiento que vamos a hacer a lo largo de la práctica va a ser muy muy importante contar con esos datos suyos cuando escojamos el escenario pues cada uno de esos escenarios nos han entregado un número de grupos definidos el el cualquiera de las instituciones educativas o cualquiera de los escenarios de práctica deportivos o los escenarios administrativos nos han entregado un número de cupos y cuando usted accede a un espacio de esos pues el contador va disminuyendo habían cinco cupos usted cogió uno ya quedan cuatro quedan tres quedan dos quedan uno pues por eso también es un llamado importante a que si usted quiere acceder a la oferta de primera mano pues trate de hacer esa prediscripción lo más pronto posible para que pues pueda garantizar y pueda tener acceso como al mayor número de escenarios posible después de que tenemos definido esa prediscripción pues viene un proceso que es el de matrícula la matrícula está definida con el calendario pues 2023-2 que inicia el próximo 8 de agosto ahorita vamos a hacer un detalle pues específico en el tema del calendario usted matricula la práctica que prediscribió en Jaibaná nosotros hacemos un cruce si usted se matriculó en una práctica pero no la prediscribió pues no podemos garantizar esa matrícula porque no tenemos espacio fuera de los cupos que nos entregaron y al momento de la matrícula pues usted solo encontrará un grupo por cada nivel eso también digamos una alternativa que ya tenemos desde hace varios semestres y que nos permite que las personas que realmente hicieron su prediscripción y escogieron un escenario de práctica pues no ocupen escenarios que otros habían escogido que era una práctica pues que se hacía anteriormente pero que como solamente tenemos un grupo por cada nivel ya nosotros internamente después de que usted se matricule lo ubicamos en el grupo que usted preseleccionó en el momento de la prediscripción el desarrollo de la práctica pues una vez ya estés matriculado una vez se te haya asignado el escenario de práctica tengas toda sesión pues inicia con un con un instrumento que es muy formal que se llama el acta de inicio ese acta de inicio es un compromiso que se hace entre esos tres en el triángulo que veíamos ahorita entre el estudiante el asesor y el cooperador y el profesor cooperador profesor asesor perdón que está en el escenario de práctica hay que se hace pues además de ser un documento jurídico porque la universidad con ese escenario de práctica tiene un convenio específico donde está claramente definido que se debe hacer un acta de inicio pues además de eso definimos los objetivos de la intervención que grupo vamos a tomar que horarios vamos a tomar y se hacen como unas primeras aproximaciones a cuál va a ser la intervención que tenemos ahí entonces ese acta de inicio fundamental es muy interesante nos ha servido para dirimir ciertos conflictos que suceden pues digamos en el camino pero es un un instrumento que para ustedes me parece que es muy importante también para tener claridad de cuál va a ser la intervención que vamos a hacer sobre ese escenario la activación de la ARL también importante que tengamos claro que sin esa ARL que es la administradora de riesgos laborales usted no puede entrar al escenario de práctica digamos usted aquí tiene una cobertura de su de su póliza estudiantil pero cuando ya estás fuera cuando estás en una casa ajena como la llamo yo y estás en el escenario de práctica es la ARL la que entra a cubrir cualquier tipo de lección o cualquier tipo de problema que se te vaya a presentar en esa práctica yo ahí quiero hacer un punto específico quiero hacer énfasis como en algo para que tengan una idea de cuánto ha sido la la utilización de esa ARL uno quisiera no utilizarla nunca el semestre pasado de 400 estudiantes que tuvimos en Medellín como regiones hubo solamente tres casos realmente es poco pero siempre quedan como todas esas cuestiones en el camino de bueno qué pasó para que ese chico se hubiera generado una lesión de tobillo o una lesión de rodilla o por qué sucedió aquello u otro entonces ya uno empieza a mirar y hay ciertos elementos que miramos ahorita más adelante hay que tener en cuenta con esa activación de la ARL muy importante entonces que a partir de mañana usted encontrará pues dos temas para diligenciar uno escoger su escenario de práctica en la prediscripción y dos diligenciar esa ARL que es una información también general que estamos solicitando y que la pedimos en cada semestre para poder activar esa ARL cuando usted se matricule y finalmente lo otro que son 16 semanas de intervención el semestre completo hemos tratado de conservar esas 16 semanas digámoslo facilitando que cada uno de los instrumentos administrativos pues le permitan a usted ingresar desde el T igual a cero o sea que en el 8 de agosto cuando usted ingrese a su práctica pues tenga todos los elementos para hacerlo tenga asignado el escenario tenga asignado el asesor y tenga asignado su ARL activa sin ningún inconveniente esa administradora la tenemos con ARL positiva se contrata pues por el tiempo que dure su semestre no tiene costo para el estudiante lo contrata la Universidad de Antioquia y cubre los accidentes que ocurren durante la práctica y en el escenario de práctica no antes no después y no por fuera de esos escenarios entonces por fuera de esos escenarios usted tendrá su póliza estudiantil pero en ese escenario usted estará cubierto por esa aseguradora de riesgo se lo van a pedir o sea si no tienes esa ARL y no puedes ingresar así tengas todos tus documentos en línea pero en regla pero si no está esa ARL activa no lo podemos hacer nosotros a su correo le enviaremos una vez usted diligencia esa información y una vez se matricule le enviaremos la documentación correspondiente para que usted descargue esa es una hoja en PDF que te la van a solicitar en el escenario de práctica los riesgos que cubre eso son riesgos biológicos físicos químicos sociales biomecánicos pues muchos de nosotros que podemos estar en escenarios de violencia complejos pues es una póliza que nos cubre mientras estamos allá si tenemos un riesgo digámoslo porque la misma actividad nuestra estamos trabajando sobre una grama la grama acabó de llover está mojada tenemos que tener mis lisos sucedió algo eso nos cubre en fin tiene una gama pues de de digamoslo de cobertura cada uno de estos de estos elementos finalmente la expo local al final pues cada uno de ustedes ya ha participado o ha visto al final de cada semestre tenemos una exposición de esos trabajos a mí realmente me parece muy interesante como la evolución que ha tenido este tema nosotros pasamos de tener 16 grupos participando en la expo de hace 6 meses versus la que tuvimos en el semestre pasado en el semestre pasado hubo 32 equipos de prácticas tempranas cada uno exponiendo las intervenciones que hicieron o sea no solamente las experiencias de énfasis digamos lo que merecen ser vistas sino que la experiencia de la práctica temprana es muy valiosa y le estamos dando aquí como el espacio para resaltarlo invitarlos a ustedes a sus asesores lo vamos a hacer con mucho énfasis también con ellos para que se expongan o sea exponerse es una cosa supremamente interesante porque te permite poner en contexto lo que hiciste te permite confrontar lo que hicieron otros compañeros te nutre de lo que estás haciendo en las otras prácticas y ya terminaste de practicar 4 y vas para las 5 que bueno sería ver lo que hicieron los de práctica 5 a ver si yo en el próximo semestre pues que más puedo hacer entonces esa expo va a ser un espacio no solamente para compartir esos trabajos de énfasis sino para compartir todas las experiencias de las prácticas tempranas que son completamente valiosas para nuestro proceso formativo finalmente como hicimos un acta de inicio al principio de esa práctica al final pues también tenemos que evaluar y decir señores habíamos propuesto esos objetivos por X o Y razón los objetivos los superamos hicimos más cosas de las que teníamos que o las que pensábamos haber hecho entonces es acta de cierre también unos elementos para saber cómo fue la intervención y para dejarle un yo lo hablo de legado dejar un legado a ese escenario de práctica fue tu casa durante 6 meses que tienes para aportarle a ese escenario que tienes para decirle a ese asesor que tienes para decirle a ese rector que te recibió durante esas 16 semanas entonces es acta de inicio y acta de cierre son elementos fundamentales también dentro del proceso de práctica finalmente la evaluación finalmente del proceso de menos minutico que tengo por aquí bien la evaluación del proceso es una ventana también que hemos abierto uno no se puede quedar con el comentario de corredor ni se puede quedar lamentándose la semana 16 de que mi asesor no fue el que yo quería ni la semana 16 el escenario del que yo no quería en fin lo que estamos proponiendo con la evaluación es que es un insumo que nos sigan a nosotros como coordinación de práctica pues para tomar decisión en el proceso el escenario el asesor el cooperador vamos a generar unos momentos claves ya eso lo habíamos hecho el semestre no anterior sino el 20-22-2 con momentos clave de evaluación evaluando en semana 4, 8, 16 vamos a tratar de que no sea tedioso inclusive vamos a tratar de implementar llamadas telefónicas para que usted en uno o dos minuticos que nos regale podamos tener una temperatura de cómo va esa práctica qué tiene qué no tiene en la semana 4 ya todo el mundo tiene que estar montado en su intervención tiene que tener asesor listo tiene que tener escenario listo entonces una evaluación en semana 4 nos permitirá tomar decisiones muy tempranas de qué hay que hacer en ese punto y semana 4, 8 y 16 pues serán para medir en el transcurso del tiempo cómo va hay otros escenarios de evaluación la semana aire en mares y también nosotros desde la coordinación de práctica vamos a propiciar esos espacios para que podamos tener toda la realimentación posible y podamos tener insumos para tomar decisiones si usted no evalúa pues obviamente no tenemos digámoslo una información objetiva para tomar acciones de mejora sobre el proceso que estamos haciendo entonces también muy importante cuando vea alguna alarma alguna alerta sobre su práctica hay esos momentos de evaluación elementos que aparecen frecuentemente la práctica en el lugar de trabajo digamos lo que lo que tenemos hoy como criterio es permitir esas prácticas en el lugar de trabajo antes estaban digamos un poquito más restringidas pero hoy las estamos permitiendo pero con un asterisco importante y es que su horario laboral no interfiera o no sea comprometida la práctica entonces que tengas tu horario laboral yo trabajo en el linder de cualquier municipio de 6 a 2 de la tarde y hago mi práctica de 2 a 4 de la tarde entonces eso es lo que estamos diciendo tratar de liberar esas prácticas de su jornada laboral porque una cosa es su jornada laboral y otra cosa es la práctica que estamos desarrollando entonces ahí lo que decíamos no se matan dos pájaros con un mismo tiro sino que si quieres matar dos pájaros tienes que tirar dos veces y lo otro también es usted es un representante de la universidad fuera de estas paredes fuera del campus entonces una buena presentación personal acorde con lo que estás entregando afuera tu comunicación en fin todo ese tema de relacionamiento con el escenario con las personas que están en el escenario es importante pues tenerlo muy en cuenta nosotros no tenemos un informe de práctica es un deseo que siempre hemos tenido y que en algún momento pues trataremos de suplirlo pero mientras tanto lo que le recomendamos en su vestimenta personal es si usted tiene una camisa institucional o de presentación o si usted es un deportista de representación pues qué bueno que llevara ese mensaje de la universidad de Antioquia a su escenario de práctica y de todas maneras pues evitar utilizar indumentaria de otras instituciones o sea si el hermano suyo trabaja en la universidad nacional pues me voy para la práctica con la camisa de mi hermano universidad nacional pues no tendría como mucho sentido el tema de portar la tip de la universidad también importante como les digo estamos en un espacio externo y usted es el que va a garantizar que sus próximos compañeros pues tengan en ese escenario las puertas abiertas después de que usted pase por ahí siempre va a haber problemas siempre va a haber problemas con la práctica siempre va a tener problemas quisiéramos no tenerlo pero estamos en relaciones humanas y entonces siempre va a haber un problema no espere a que llegue la semana 16 oh me terminó la práctica y bueno yo no pude con ese asesor no levante la mano desde el principio trate de poner esos puntos claros desde los espacios de tiempo con su asesor con su cooperador con sus compañeros y trate de resolver esos problemas no espere a la semana 16 nosotros aquí estamos proponiéndole como un debido proceso que empezaría digámoslo en la cadena con su asesor o sea su asesor es la persona más cercana para empezar a dirigir esos procesos todos esos conflictos si el asesor digámoslo ve que el tema supera sus fuerzas y podemos subir otra escala más listo vamos al coordinador de prácticas que él tratará de solucionarlo sin el coordinador de práctica entonces venga que hay un comité de práctica donde podemos colocar eso en sintonía y podemos resolver el problema si aún el problema continúa pues hay unos coordinadores del programa que también nos escucharán si eso continúa vamos al comité de carrera si eso continúa llegaremos a la jefatura académica y por último lugar pues llegaremos al consejo del instituto si usted llega directamente al consejo del instituto lo más seguro es que con el consejo del instituto pues nos baje a nosotros pues toda la información y nos diga bueno dígame que hay que hacer aquí que pasó que datos tienen ustedes y entonces sería muy interesante pues que no puede poder tener como toda la historia de esa problemática para poder solucionarla como en estados tempranos también hay una figura del representante estudiantil que está acompañándolo usted como en todo ese proceso y que con el cual también puede contar como para levantar su su voz y tener un camino alterno pues de solución al tema entonces importante no esperar a que la cosa pues tome tome cierta cierto estado sino que tratar desde las primeras etapas de su práctica de levantar la mano y tratar de definir cuál es la problemática y solucionarla en las instancias que corresponden el calendario académico pues es este que tenemos aquí para Medellín con oferta de matrícula a partir del 18 de julio y matrículas del 31 la terminación del inicio de clases está a partir del 8 de agosto y la terminación del 21 de noviembre esas son las clases digámoslo nosotros para práctica y aquí traemos un ejemplo de un calendario que es el calendario escolar del ministerio de educación en las prácticas se pueden presentar como algunos eventos o algunos sucesos hombre hubo acto cívico precisamente el martes por la mañana y a ese grupo le gusta mucho los martes por la mañana tener el acto cívico en la institución entonces es posible que te retrases dos o tres intervenciones y que al final tengamos que utilizar como algunos espacios para suplir como esos esos puntos se quedaron pendientes entonces frente a esa terminación de clases que es el 21 de noviembre y exámenes finales que práctica no tiene exámenes finales y habilitación y validación que tampoco los tiene la práctica y que hay unas semanas adicionales que están a discreción del asesor para que digamos se amplíe un poquito más ese ese periodo de intervención y podamos tener las semanas necesarias aquí por ejemplo entonces colocamos las semanas lectivas y los periodos académicos definidos por el Ministerio de Educación para la la educación básica que van hasta el 26 de noviembre entonces si nosotros decimos que nuestra práctica va hasta terminación de clases el 21 de noviembre y los chicos de las escuelas están saliendo el 26 de noviembre es posible que el rector o el coordinador te esté diciendo no profe necesito que nos ayuden porque vamos a hacer un acto cívico vamos a hacer alguna intervención o queremos mostrar lo que ustedes hicieron durante toda esa intervención en la semana el 26 de noviembre entonces ahí quedan unos espacios unos días adicionales para que usted con su asesor pues los los negocie y puedan y puedan terminar ese calendario académico de la mejor manera posible en el seccionario bien eso era como lo que teníamos en nuestra en nuestro recorrido pues por por todo este tema dejamos la puerta abierta entonces para sus preguntas veo que ya nos han hecho algunas inquietudes en el chat las miramos entonces Leidy para para ver listo listo Juan Carlos Sama nos pregunta según les puesto la prescripción se puede hacer a partir de mañana y tiene para cada uno varias sedes para escoger a gusto particular correcto como les comentaba ahorita tenemos cerca de 296 cupos en todas las prácticas y a partir de las 00 horas de hoy pues quedará habilitado Hayvaná para que usted haga su inscripción Daniela según lo que entendí te invitan varias posibilidades pero escoges una sola donde haces tus cuatro horas bueno hagamos hagamos precisión ahí sobre algo tu práctica temprana Daniela es una práctica de seis horas tienes cuatro horas de intervención en el escenario y dos horas de acompañamiento con tu asesor esas cuatro horas están definidas en el si es una práctica escolar es una escolar primaria estará dada los días martes bien sea en la mañana o en la tarde en cada una de las opciones aparece si es mañana o tarde entonces tú te acomodas al horario que tengas si es práctica secundaria está los días miércoles también mañana o tarde y el horario que está definido para mañana o para tarde desde las seis de la mañana a dos del día hay seis horas entonces ahí están las cuatro horas de la intervención más dos horas del acompañamiento a la investigación que ya con tu asesor pues definen cuál va a ser para los estudiantes de prácticas cinco y seis entonces lo que hicimos fue definir el horario que aparece ahí en la aplicación cada horario de esos algunos pueden ser muy amplios o sea pueden ser lunes a viernes en la tarde por ejemplo entonces ya usted con el escenario y con el asesor pues definirá lunes a viernes en la tarde y cuáles van a ser sus cuatro horas de intervención y las dos horas adicionales serán que también están definidas ahí pues en la en el en el aplicativo jaibana te va a decir si el lunes es la mañana o lunes es la tarde todos esos horarios están ahí pero completas cuatro horas de intervención en el escenario más dos horas de acompañamiento a la práctica bien voy a entrar por acá porque estoy leyendo las preguntas y aparece pues como una inquietud con el tema del uniforme cierto y es bueno uno alguien Tania pregunta dónde lo pueda adquirir y bueno eso puede suscitar también como otras apreciaciones qué pasa con el uniforme no es una obligación cierto no la universidad no te obliga a presentarte a un escenario de práctica con un uniforme en particular eso no lo hace la universidad porque además la universidad dentro de sus funciones y en misionales no tiene como función la venta de cierto entonces digamos que nosotros no podemos en ese momento como instituto universitario educación física venderles a ustedes un uniforme para la práctica ni mucho menos pues en en asuntos presupuestales pues sacar presupuesto para darle uniforme a todos nuestros estudiantes eso realmente no es posible la universidad no te lo permite entonces es importante que lo lo tengan ahí presente por eso nosotros no vendemos uniformes ustedes han hecho esa observación ya varias veces la hemos escuchado lo hemos estudiado hemos revisado y hasta el momento la universidad no nos permite a nosotros hacer ese tipo de ventas que ha pasado y quiero contarles esto porque es la experiencia de regiones los estudiantes por ejemplo de regiones para quienes es importante ese tema del uniforme ellos mismos se han organizado han buscado quien les haga los uniformes han buscado quien se los haga en un mejor precio y ellos mismos se han encargado de dotarse de un uniforme así que eso puede ser o puede surgir de ustedes como estudiantes que consigan a alguien que les pueda vender algunas camisetas o una sudadera o todo lo demás listo pero eso no puede ser responsabilidad de la universidad y no nos podemos encargar ahora la universidad tiene una tienda universitaria una que de hecho no es de la universidad creo que eso es de la fundación es una tienda universitaria y ahí venden implementos con el escudo de la universidad que ustedes pueden adquirir en cualquier momento y si quieren y tienen la capacidad de hacerlo listo no es una obligación esto es importante que es una digamos como una sugerencia porque es importante que ustedes asistan al escenario de práctica pues como bien presentados que si es importante usar y que la universidad si te da es la tip entonces la tip tú si la vas a tener que usar en el escenario y eso va a ser suficiente presentación para ti en la universidad de Antioquia si quieres si puedes si tienes maravilloso que puedas usar un una prenda donde el nombre de la universidad sea visible bien Daniela Peña yo pregunto si no tienen un uniforme definido para que lo ponen como obligatorio me parece un poco fuera de lugar entonces la aclaramos no es obligatorio correcto el énfasis 2 no se matricula Daniel Álvarez si no se matricula porque supuestamente no se preinscribe pero si se matricula vale vale si se matricula pero no se preinscribe porque supuestamente vos vas a continuar en tu mismo escenario entonces no necesitamos hacer eso lo que si necesitamos es que diligencies la ARL la ARL si es importante que cuando vas para el énfasis 2 pues diligencies toda esa información que si se envía un listado con los escenarios listo no cuando habilitemos la plataforma ahí escoges tu práctica y aparecen todos los escenarios que están habilitados en 7 horas aparecerá eso listo ahí para los de énfasis 2 no es necesario entrar a Jaibaná es correcto no es necesario entrar a Jaibaná ya tú tienes asignado el escenario lo que tienes que hacer es matricular tu práctica de énfasis 2 y diligenciar el formato de ARL es necesario comprar la póliza estudiantil para realizar la práctica ¿cómo matricular si tengo simultaneidades por lo cual es obligatorio? bueno hay tres preguntas de Daniela Peña comprar la póliza estudiantil para realizar la práctica la práctica lo único que requiere para tu digamoslo para tu desarrollo de esa práctica es la ARL sin una ARL que no te cuesta nada a ti sino que la consigue la universidad no puedes ingresar a ese escenario de práctica correcto quiero agregar algo ahí ¿qué pasa con la póliza estudiantil? la póliza estudiantil es importante para realizar cualquier tipo de práctica podríamos llamarlas como micro prácticas que se desarrollan por fuera de la universidad de Antioquia ahí la universidad sí te pide que tú tengas que puedas comprar esa póliza estudiantil ahora no es el caso para las prácticas extramurales que ya tienen dentro de su reglamento la ARL listo la ARL te va a cubrir para las prácticas extramurales ¿qué pasa con la póliza? te cubre es para las otros el desarrollo de otras micro prácticas o salidas que se tienen en los demás ejes distintos a la práctica listo entonces la póliza va a cubrir otros riesgos que la ARL no te va a cubrir ¿qué pasa con la ARL? la ARL te cubre en el escenario de práctica riesgos en el escenario de práctica no por fuera no en otra práctica que tenía con otro profesor aunque yo tenía ARL no solo los riesgos o accidentes que se desarrollen en el escenario de práctica no por fuera no antes no en otros horarios listo por eso esa va a cubrir eso específico la póliza ¿qué te va a cubrir? el resto de salidas que tú tengas con otros ejes ¿bien? eso es importante ahí como clarificarlo la simultaneidad ¿bien? nosotros ¿qué hacemos con esas simultaneidades? que además se solicitaron con antelación ¿cierto? ya las fechas de simultaneidades terminaron esas simultaneidades se solicitan con antelación porque nosotros necesitamos proyectar también ese ejercicio con los escenarios ¿qué pasa con esas simultaneidades? nosotros la informamos a admisiones y admisiones les posibilita a ustedes en su matrícula les habilita en su matrícula pues la elección de ambas simultaneidades ¿qué nos ha pasado? que a veces esa elección no se habilita para el momento de la matrícula ¿cierto? eso puede pasar ¿por qué? porque finalmente este sistema de matrículas de la universidad pues está manejando y sobre todo este semestre no solo nuestra carrera está manejando casi que la mayoría de las carreras que están todas en el mismo calendario entonces eso va a ser importante tenerlo presente ¿te debería aparecer? sí ¿te puede no aparecer? también ¿listo? si no te aparece entonces ya nosotros procedemos con esa matrícula pero ¿qué va a ser importante? que esa preinscripción tú la hagas por ambas prácticas tú sí vas a poder hacer la preinscripción de ambas prácticas que te fueron aprobadas como simultaneidades ¿ibas a decir algo de esas simultaneidades? ahí estamos claros ¿qué pasa con Expo Local? ¿cierto? Expo Local es obligatorio esa es una pregunta muy importante nosotros podríamos decirte que sí porque tiene una relevancia significativa en nuestro plan de estudios de hecho Expo Local se realiza exclusivamente para la socialización de las experiencias de las prácticas tempranas y de del nivel de énfasis esa es su razón de ser o sea para eso existe Expo Local Expo Local no existiría en otro momento ¿qué va a ser muy importante? es que Expo Local quede consignado en el microcurrículo y en eso que tú acuerdas desde el principio con tu profesor o con tu profesora ¿cierto? eso va a ser fundamental claro ahí nosotros también tenemos que hacer un trabajo fuerte con los profesores para la participación de Expo pero es importante tener eso presente para quienes sí va a ser obligatorio definitivamente es para el nivel de énfasis porque eso hace parte de la evaluación del énfasis la evaluación del énfasis tiene está contemplado tiene contemplado dentro de su evaluación la socialización de esos resultados ¿sí? recuerden que yo les decía que el énfasis tiene un objetivo tiene que ver con una intervención pero también con una devolución a la sociedad y este ejercicio de socialización hace parte de esa devolución entonces en el énfasis eso sí está ahí contemplado en el componente evaluativo ¿cuál es la idea? que en las prácticas tempranas también se contemple bien pero las tempranas van a exponer una experiencia las prácticas de énfasis deben exponer sus trabajos finales son distintas las participaciones la información que brindaron hoy también aplica para los estudiantes de entrenamiento deportivo se enfocaron mucho en la licenciatura si la convocatoria era solamente para estudiantes de licenciatura entrenamiento deportivo tiene otra dinámica porque cada uno de los estudiantes de entrenamiento deportivo en el énfasis que tienen eligen un deporte entonces se hace un trabajo digamos lo específico con ellos entonces solamente aplica para la licenciatura y también hay algo importante y es que en este momento pues el programa para los momentos de las prácticas tienen pocos estudiantes así que entrenamiento hace un ejercicio más personalizado ejercicio que en licenciatura no podríamos hacer de hecho creo que ya tienen listo todo el tema de las prácticas correcto además de que el volumen el volumen en entrenamiento son 25 personas las que van a estar en práctica mientras que nosotros aquí somos 220 230 me gusta esa pregunta de Daniela Peña Daniela está muy activa Daniela me encanta Daniela haz todas las preguntas porque no es posible conocer con anterioridad a los asesores de práctica entonces les comento el proceso nosotros inicialmente tenemos unos cupos definidos por los escenarios de práctica pero no sabemos ustedes cuál le van a escoger si nosotros supiéramos o si nosotros les asignáramos a ustedes el escenario de práctica que eso lo hacen otras facultades que le asignan al estudiante el escenario de práctica donde van a estar sería muy fácil porque yo armaría de una vez los grupos y le entregaría al asesor a ese grupo y le diría Daniela tú quedaste con este asesor en este escenario pero como nosotros cuando estamos ofreciendo el escenario no sabemos cuáles van a ser los cupos que van a elegir después de que terminemos este proceso que va a ser miércoles jueves y viernes el día viernes hacemos cierre y el lunes decimos listo bueno estos fueron los 200 cupos que quedamos ¿cómo vamos a repartirlo? del INEM teníamos 15 cupos pero solamente nos aceptaron dos bueno listo lo juntamos con este otro grupo de esta otra institución educativa entonces ya ahí quedan dos grupos quedan los seis que están cerca geográficamente en fin que al asesor le queda fácil el desplazamiento etcétera entonces ahí armamos y asignamos al asesor a ese escenario ¿cierto? entonces no lo podemos hacer es porque estamos haciendo que el proceso pues parta de ustedes que ustedes elijan los escenarios y después de eso es que nosotros asignamos los asesores no lo podemos hacer inicialmente porque no sabemos cuáles cupos van a quedar habilitados José yo quisiera agregar algo ahí bueno vamos a intentar ser también como más ágiles porque veo que hay muchas preguntas pero quisiera agregar algo y es importante que ustedes también lo sepan ¿cómo nosotros asignamos esos asesores? y tiene que ver con algunas generalidades que ya están establecidas para el instituto y que es como nosotros desmovemos y uno de esos criterios que tenemos bueno no para la selección específica del asesor que ya tiene unos criterios tan bien claros pero sobre todo para la asignación es a lo que me voy a referir y es que estamos asignando grupos de práctica con un máximo de seis estudiantes ¿listo? eso es importante por profesor un grupo de prácticas puede tener máximo seis estudiantes ahora hay casos especiales de un ocho ¿cierto? por condiciones en particular que se conversan con los asesores ¿bien? y lo otro que ponemos por cada asesor es un máximo de dos instituciones o dos escenarios de práctica ¿listo? ese es el criterio que tenemos general así que todo asesor que tiene dos instituciones y que tiene seis estudiantes pues entonces va a poder hacer un acompañamiento en ambos escenarios que sea pertinente para el desarrollo de la práctica ¿cierto? eso es lo que nosotros estamos favoreciendo ahora habrán casos particulares ¿cierto? de un profesor que entonces tiene dos grupos de práctica ¿por qué los tendrá? porque tiene la capacidad de responder ¿cierto? un profesor que tiene solo una institución y ahí tiene siete estudiantes ese tipo de digamos como minucias y ajustes pequeños que se van generando los hacemos porque conversamos con los asesores miramos cuáles son las condiciones que efectivamente sean favorables eso como información general para que ustedes también lo tengan presente bien Juan nos pregunta ¿cómo es el proceso para solicitar la práctica en el lugar de trabajo? por ejemplo un gimnasio Juan nosotros digámoslo para este semestre estamos tratando de aplicar un criterio que les comentaba ahorita y es de concentrar la oferta en espacios que nos permitan tener agrupación de varios estudiantes ¿eso para qué? con el fin de que sus asesores puedan tener una presencia mucho más dedicada con ustedes nosotros tenemos un estudiante en cada escenario de práctica lo que vamos a hacer es que vamos a necesitar muchísimos asesores para poder cumplir con esa función y adicionalmente además de que es un limitante desde el punto de vista financiero pues también no tenemos toda la capacidad que quisiéramos de asesores en el medio para poder cubrir esa demanda entonces lo que estamos haciendo es como mirando esa función de yo quiero mi escenario aquí al cerca de la casa quiero mi escenario en tal parte a una función de les proponemos estos proyectos que están debidamente pues justificados al momento que usted va a escoger su escenario de práctica y que a partir de eso sea usted que escoja pero no porque le quede cerca la casa sino porque ese proyecto como tal es un proyecto que le guste y sea interesante para usted bien sin embargo está hablando del caso del lugar de trabajo también cierto y es ah bueno pero creo que un poco más que me puse a leer y no sé si quedó como del todo claro y es tú puedes hacer esa solicitud al comité de práctica cierto y miramos si se escala el comité de carrera pero va a ser importante tener en cuenta todo eso que se acaba de decir cierto de que la asignación no va a responder solamente pues como el tema de que está cerca o de que es su lugar de trabajo listo y lo otro es que quizás ese ejercicio del lugar de trabajo es algo que se puede favorecer un poco más para el momento del énfasis que es distinto a las prácticas tempranas bien eso como para que que lo tengan presente porque hace parte de los criterios también que nosotros definimos y conversamos en el comité de carrera bueno Tania nos pregunta que cuando yo ingreso a la plataforma de buena para la prediscripción solo puedo escoger una sola inscripción o tengo la posibilidad de varias entonces cuando escoges tu práctica la práctica tres ahí van a te traer todas las opciones las 10 o 20 opciones que tenemos de esa pero solamente puedes escoger una o sea las puedes ver todas puedes ver que está el INGEN que está el Madrid Campestre que está cualquier otra y vos escoges la que querás pero solamente uno práctica tres solo serán los martes correcto solo serán los martes la práctica cuatro solo en los miércoles en la mañana o en la tarde pues están ambas jornadas bueno con Homer Homer fue un caso particular Homer es un estudiante del Carmen de Iboral que está en el Carmen de Iboral pero tiene su matrícula aquí en la sede de Medellín entonces con Homer ya hemos hecho un trabajo previo para asignar un escenario en su municipio de origen pues en virtud digamos lo de la distancia y todo eso entonces Homer conversamos el tema por el interno quiero mencionar algo ahí con el caso de Homer porque también pueden aparecer otros 20.000 casos que es lo que ha pasado con los estudiantes que viven por fuera del área metropolitana cierto que es como el caso de Homer y tenemos otros también allí resulta que nuestro programa está también en otras sedes de la universidad de hecho el próximo semestre vamos a estar en todas y en otras sedes también se desarrollan prácticas están también como en semestres de prácticas académicas y de hecho hay profesores que ya tenemos de las distintas sedes que han podido acompañar estos procesos entonces se pueden estudiar los casos y se revisa la viabilidad de que ustedes puedan desarrollar sus prácticas en otros espacios pero realmente la universidad y es lo mismo que está pasando con los estudiantes en regiones realmente la universidad te tiene que favorecer o te tiene que ofrecer garantizar a ti es un escenario de práctica en la ciudad en la que tú te matriculas listo eso es lo que nosotros debemos garantizar lo demás son casos que se pueden estudiar y que se pueden revisar obviamente lo hacemos obviamente buscamos favorecerlos a ustedes todo el tiempo pero quiero que tengan eso presente porque hay momentos donde eso probablemente no va a ser posible o no sea posible por X o Y motivo y que esa no sea entonces también como un ejercicio en el que uno esté como no es que tiene que ser en mi lugar la verdad es que no tendría puede ser y nosotros hacemos todo lo posible pero no no es como la exigencia ok Joan Manuel pregunta yo puedo prediscribir cualquier escenario si tú eliges la práctica que vas a realizar te salen las opciones y escoges cualquier escenario que es lo que les estamos diciendo que eso se abre el día de mañana a las 00 horas si usted no ingresa mañana temprano sino que usted se va y el viernes ya cuando vamos a cerrar la prediscripción va a ingresar pues obviamente las opciones ya las escogieron sus compañeros y le va a tocar un rango menor de escenarios para hacerlo entonces lo importante es que la hagamos un poquito más lo más pronto posible pues Daniel Álvarez la matrícula es el 31 de julio si no la prediscripción empieza mañana la prediscripción empieza mañana de mañana al viernes la matrícula sí y matrícula el 31 dentro de 6 horas estará abierta la matrícula en la plataforma la U es Aibana no entiendo bien gracias otra vez clarifique la prediscripción se inicia mañana mañana listo 00 horas del día de mañana preinscripción que se realiza en Aibana cierto este semestre la preinscripción así como todos los anteriores se realiza en Aibana eso es un proceso previo antes de la matrícula en el momento de la matrícula recuerden ustedes van a matricular igual su práctica porque ustedes tienen que hacer su proceso de matrícula normal regular con los demás ejes igual con su práctica esto también importante clarificar el semestre pasado tuvimos algunos cambios en los calendarios este semestre no hay un único calendario así que en el momento de la matrícula de todos los ejes de tu semestre tú matriculas tu práctica en un único grupo y ya luego nosotros te ubicamos en el grupo que te corresponde de acuerdo a Aibana a la preinscripción de Aibana por eso la preinscripción de Aibana es muy importante si tú no haces la preinscripción de Aibana cuando te vayas a matricular no vas a tener un escenario no vas a tener un asesor vas a estar en la nada prácticamente así que la preinscripción que inicia mañana y va hasta el viernes la tienes que realizar en Aibana antes del proceso de matrícula por favor ayúdenos a confirmar si esta información es clara porque es muy importante que estemos todos como bien ubicados cuando me informan si me aprobaron la simultaneidad pregunta John Bustamante John yo no sé si eres el único caso que tenemos pendiente de responder la simultaneidad que justo hoy están en el consejo y están revisando si eres tú ese único caso en las horas de la tarde te informo el resto de simultaneidad ya todas están informadas Daniela nos pregunta yo pregunto es cómo se maneja por Aibana la matrícula de práctica en simultaneidad entonces si tú tienes simultaneidad aprobada entonces ingresas Aibana dos veces y eliges tus dos prácticas nosotros cuando estemos consolidando la información y vemos dos registros tuyos Daniela entonces miramos los dos registros y conversamos con jefatura a ver si Daniela sí tiene la aprobación de simultaneidad si no tiene la aprobación de simultaneidad entonces te llamamos y te decimos bueno pusiste práctica tres y cuatro no te ha aprobado la simultaneidad ¿cuál te dejamos? la tres ah bueno la tres entonces la otra la eliminamos es muy claro que la práctica pues digamos la simultaneidad Aibana se hace ingresando dos veces al sistema y escogiendo las dos prácticas ¿dónde encontraremos la ARL o cómo la solicitamos o cuándo? cuando estés haciendo el diligenciamiento de Aibana te estamos también enviando el enlace para que llenes un formato de Google donde está la información que necesitamos de ARL te pide la EPS te pide la adhesión de la casa el teléfono en fin otros datos adicionales y con eso ya nosotros gestionamos el tema muy bien Sara Giraldo nos contesta muy bien que se entrega la vamos a poner aquí de coordinadora también debe estar pendiente de diseñar el formato que envían donde se ahorita los datos correcto pero es que así terminamos el escenario de quemarropa considero eso lo dice Sara Giraldo también el escenario de quemarropa considero adecuado una oferta que se publique con anticipación tal cual como se hace con las materias regulares debemos decidir en un minuto el lugar que habitaremos durante seis meses me parece inadecuado Sara tienes tres días para escoger tu escenario entonces tú entras mañana mira los escenarios vas a internet buscas eso o llamas a tus amigos preguntas si el escenario es bueno si es malo lo que sea y tienes mucho tiempo para definir entonces no es en un minuto correcto quiero agregar algo con lo que Sara qué pena pues es que podemos resolver la inquietud conversado Sara espérame un segundo si generamos conversación con todos nos vamos a demorar mucho entonces hagamos algo se me ocurre que hagamos algo vamos a ir con la pila y al final de que terminemos con las preguntas que están en chat entonces generamos conversación si es necesario sí yo voy a agregar algo a lo que tú dices frente a esa pregunta si les parece bien por favor para qué porque si nos ponemos a conversar todos no nos va a dar el tiempo estamos intentando como resolver la mayor cantidad de preguntas y al final podemos generar ese espacio de conversación qué pasa Sara con el tema no es una mala propuesta realmente es un ejercicio que podría ser muy interesante pero yo te quiero decir también algo que parte del propósito de Expo Local es precisamente que tú conozcas esos escenarios de práctica entonces si tú asististe a Expo Local el semestre que está terminando este semestre tú te diste cuenta de los distintos escenarios quiénes fueron cuáles eran los asesores qué hicieron cuál fue la experiencia de los estudiantes que estuvieron en ese escenario si tú estuviste el semestre anterior tú te das cuenta de eso eso es parte del propósito de Expo Local ese es el momento donde exponemos todos los escenarios de práctica cierto ese es el momento donde nos damos cuenta dónde están nuestros estudiantes nuestros compañeros y compañeras qué están haciendo qué condiciones tiene el escenario que no eso ese es el espacio de la feria entonces no es que no se haga si se hace solo que está puesto en otro momento ahora tampoco en esa feria aparecieron todos es real hay algunos escenarios que pueden estar nuevos hay algunos escenarios que quizás no presentaron nada cierto porque nadie se quiso presentar a Expo y no lo presentaron por eso es que nosotros estamos reforzando mucho la idea de Expo Local porque en ese espacio tú conoces los escenarios entonces no es que no exista o que no esté ese espacio está ahora tú probablemente estás proponiendo otra idea y es que quizás se pueda publicar de otra manera también ese ejercicio y es algo que podríamos tener en consideración pero de una forma más amplia el lugar donde se expone es en Expo Local ¿sí? entonces eso por eso también es muy importante esa esa feria y aún el espacio de la práctica de énfasis por ejemplo el énfasis claro es todo un año que vas a pasar ahí qué bueno que tú hayas asistido a Expo Local y hayas escuchado los estudiantes de énfasis del que tú estabas pensando estabas interesado escoger y que tú digas ve este me interesa yo quiero aplicar también a ese mismo lugar ¿sí? y lo otro que va a ser muy importante es que esta vez en Jaipaná tú no vas a encontrar solo un listado sino que además de ese listado vas a encontrar una información que te va a dar una descripción general pero un poco más amplia de solo un nombre donde tú vas a poder encontrar también ve qué es lo que voy a ir a hacer en este escenario entonces eso te lo va a posibilitar Jaipaná esta ocasión entonces mira que tampoco es tan acelerado como probablemente es tu percepción en este momento porque tú vas a poder entrar y miras y puedes comenzar a consultar a buscar a decir no sé qué y vuelves ingresas y puedes hacer la selección pero entonces mira que estamos hablando de dos momentos previos tú estás proponiendo otro momento y puede ser una buena idea que podamos pensar para desarrollar también en próximas en próximas versiones listo vamos a continuar Sara y si quieres ahorita al final te damos entonces la palabra Adriana pregunta los de entrenamiento no debemos escribir en Jaipaná no no debes escribir en Jaipaná hacer el entrenamiento esto solamente aplica para licenciatura los de entrenamiento ya surtieron el proceso de prediscripción de su práctica Mauricio Sepúlveda me parece que si debe quedar un precedente con relación a los tiempos para socializar tanto los seccionarios de práctica como los cambios normativos que se le hacen en general a la práctica socializar los cambios los cambios normativos que se le hacen en general a la práctica esa es la información que vimos del reglamento que se abre desde hoy hasta el 18 de julio y tienes espacio para hacer tus observaciones en esta semana que viene es indiscutible que saber con antelación el lugar de tu práctica es definitorio para ajustar el resto de la vida académica laboral y demás y segundo hacer un ejercicio de socialización de las normas permea a la comunidad y lo incentiva a ser partícipe de las distintas acciones esa tarea es una obligación de todas las administraciones públicas ¿correcto? está claro nos envían el enlace a Ivana por favor sí para el caso de cambio de laboral ¿por dónde nos comunicamos? ¿por correo? ¿por dónde? Homer bueno Homer ya estamos hablando por correo yo estoy solicitando por un escenario de práctica para iniciar información deportiva a la liga de gimnasia ¿saben si finalmente se ofertará para la licenciatura práctica? cinco nosotros en gimnasia Alejandro Alzate en gimnasia tenemos alternativas diferentes a las de la liga de gimnasia las puede mirar en Jaibaná cuando cuando salga o sea tenemos recro deportivos tenemos inclusive bueno no recuerdo exactamente si deporte su idea también nos lo digo la universidad nacional pero tenemos otras alternativas diferentes a la liga de gimnasia si somos el centro de la práctica como lo dijo el señor ¿por qué no dan prioridades a nuestras solicitudes? no entiendo la Tendrás que ser un poco más específica como a qué solicitudes yo apoyo la idea de conocer antes como si se conoce la oferta de cursos incluyendo posible asesor y Mauricio posible bien ¿qué pasa con el tema posible asesor? yo creo que con lo que José nos ha dicho es como clara la información y es que nosotros hasta el final de Jaibaná no tenemos la certeza de cuántos grupos tenemos así que no sabemos cuántos asesores necesitamos ni cuántos grupos ni qué lugar no sabemos cuántos necesitamos nosotros tenemos un banco de asesores tenemos un banco de profesores que son con los que generalmente se hace el ejercicio y obviamente proyectamos pero yo no te puedo asegurar que eso que yo proyecto es lo que finalmente se va a dar así que ese no es un ejercicio responsable porque después van a decir ah pero si este asesor estaba ¿por qué no está? ese no es un ejercicio responsable yo creo que no es esa la forma ahora los escenarios que ya tenemos previamente si podemos buscar otra estrategia eso puede ser una sugerencia importante y la podemos revisar tener en cuenta y pensar cómo lo hacemos visible cómo lo publicamos para que ustedes sepan ahora recuerden la feria de expo local es el lugar para que tú conozcas tus escenarios ese es el lugar principal porque vas a conocer detalles que en una publicación previa tú no vas a darte cuenta ¿cierto? entonces lo de la publicación es una buena idea lo podemos revisar me parece perfecto ustedes lo demandan es una necesidad está bien de hecho para este semestre vamos a tener un ejercicio también muy interesante y solo para anunciárselos ustedes también estuvieron pidiendo no solo en Medellín en las regiones ¿por qué no tener una descripción de esos de las selectivas? que las selectivas muchos no sabemos de qué se tratan entonces ¿qué vamos a hacer para esta oferta? también vamos a sacar un listado con las selectivas y una descripción general que les permitan a ustedes también darse cuenta ve esta lectiva se trata de esto esta lectiva se trata de aquello entonces también como para que sepan que esos ejercicios eso sí se tiene en cuenta si lo estamos revisando solo que a veces la respuesta no puede ser inmediata por ejemplo el tener este listado probablemente no es algo que pueda ser inmediato eso ya está montado en Jaibana Jaibana empieza mañana pues empieza mañana ¿cierto? como ya con todo ese proceso ¿qué va a ser importante? ¿listo? o poderlo tener presente para el próximo semestre ¿cierto? sacamos ese listado con antelación ¿cómo lo sacamos? ¿qué información es necesaria publicar? ¿qué información no? eso es algo que podríamos revisar ¿bien? y quiero también aquí solo manifestarles algo frente quizás eso esa pregunta de Daniela que queda también ahí como quizás un poco más abierta y es de que no se tengan en cuenta sus observaciones y es que sí lo estamos haciendo o sea no escuchamos o por lo menos yo y estoy segura que vos ninguno de los dos escuchamos y nos hacemos los sordos de hecho nos reunimos y volvemos a revisar muchas de las cosas que ustedes todo lo que ustedes hacen todas las observaciones que ustedes están haciendo y espero que ustedes también se hayan podido dar cuenta de los cambios que hemos tenido en este proceso ¿cierto? de lo que se va poniendo de hecho cada paso que nosotros estamos dando estamos intentando también un poco que pueda ser más claro para ustedes que pueda ayudarnos también teniendo presente las observaciones que ustedes también han ido haciendo este proceso pues tendrá mucho potencial de crecimiento uff o sea muchísimo probablemente sí estamos en ese proceso y eso va a implicar también cambios va a implicar tiempo va a implicar también otros recursos eso todo va a implicar cosas distintas así que también es que seamos conscientes de que finalmente vamos también juntos en un proceso todos todos ustedes de formación nosotros también de ir mejorando cada vez más cada uno de los procesos académicos y administrativos que tenemos bien y lo otro que quería también como clarificar es un caso un ejercicio con la evaluación docente que es importante que ustedes lo tengan presente y sobre todo por lo que pasó este semestre que está terminado tenemos unos casos de evaluación que nosotros recibimos a través del aire una evaluación que recibimos a través de los correos electrónicos de sus llamadas de sus cartas de muchas comunicaciones que se han podido generar durante el semestre que han sido atendidas o estarán siendo atendidas están siendo atendidas en este momento porque surgieron en el último minuto eso es en la semana 16 en la camisa 16 que nos presentaba José entonces claro eso se está atendiendo los casos se están atendiendo ahora caso particular con lo que pasó este semestre ¿cierto? profesores que fueron puestos en carteleras en espacios públicos en fin que fueron nombrados como no tan buenos profesores o como malos profesores bueno quizás la expresión no fue malo sino como profesores que no quisieran tener no quiere decir que los profes para este próximo semestre definitivamente no están no para cada uno de ellos hay un proceso que se está llevando hay un ejercicio de seguimiento que se está haciendo y es importante que ustedes tengan eso presente esas observaciones no son para descabezar profesores de inmediato no son para hacer seguimiento y para hacer un proceso que para el momento en el que definitivamente no se puede no se responde efectivamente ese profesor ya no va a estar de hecho este semestre también nos dejó algunos procesos que tuvieron que cambiar y ustedes se van a dar cuenta algunos grupos que tuvieron que cambiar de profesor ¿por qué? porque no funcionó porque hay incumplimiento porque son otras cosas ¿cierto? pero porque se lleva a un proceso entonces es importante que ustedes tengan presente también eso hay un proceso que se lleva en el caso de la evaluación de cada uno de los profesores y de las profesoras y que no esperen tampoco que por acciones como las que vivimos este semestre entonces ya para esta práctica encuentren a todos descabezados eso no va a pasar hay procesos que estamos siguiendo con sus profesores y con sus profesoras y que es bueno que ustedes lo sepan si quieren tener también información más específica lo podemos revisar con cada uno bien ahora sí bueno al parecer ya no hay más preguntas una correlación en la orden de la inscripción en Jaibana con los cupos de los distintos centros de práctica es decir que si tú tú te vas preinscribiendo en algún momento para algún centro dependiendo de los cupos eso se va a cerrar ¿cierto? si lo admite en orden o sea cada accionario no es en orden sino que cada accionario de práctica nos entrega un número de cupos y dependiendo de la demanda que tengan esos números de cupos pues se va cerrando o sea si el INE tiene cinco cupos y entran cinco estudiantes y toman esos cinco cupos ya el INE no volverá a salir porque ya copó toda la demanda ¿cierto? entonces no tiene pues no hay una correlación entre el orden de inscripción no sino que usted va demandando una serie de cupos de manera aleatoria de acuerdo con su necesidad y se van copando en la medida pues de la demanda pues se llenan en el orden también de inscripción eso sí pasa ¿no? sí correcto o sea tienes 20 alternativas para escoger esos seccionarios que se van copando en la medida que aleatoriamente cada estudiante va ingresando a tenerlo pues no están en orden de inscripción bueno no sé si de pronto es clara esa información bien no sé si Sara quiere agregar algo a lo que ya estaba manifestando ahorita el que preinscribe primero tiene la prelación que no son tres días no si son tres días si son tres días pero es igual lo que pasa con la matrícula o sea tú entras y te matriculas efectivamente si un grupo se cierra pues sí se cierra eso pasa con las matrículas en la universidad ahora claro eso pasará también en este ejercicio de preinscripción es que es un ejercicio de matrícula es un ejercicio de matrícula y también nos ha pasado o sea si hay un escenario que demande de más capacidades y nos dicen hombre necesitamos más cupos en tal parte pues también hemos hecho la gestión y si nos dieron cinco cupos si se requieren siete u ocho pues abrimos hacemos la gestión y miramos si ese escenario nos puede abrir los cupos adicionales lo hemos hecho también Sara dinos entonces bueno pues siguiendo a ver como en relación a lo que dice Mauro cierto entiendo también que la dinámica realmente de Hi-Banown que se llame preinscripción es como un tipo de matrícula cierto que se deja habilitado tres días para poder tener la opción pero en qué desventaja está ya sé profe que mencionaste cierto que para eso está expo local pero creo que como también bien lo dijimos de expo local a mañana pues pueden haber centros que han cambiado cierto centros nuevos centros que ya no están y creo que la ventaja que se tiene por ejemplo en la matrícula regular es que aunque un día antes sea muy poco tiempo pues por lo menos nosotros un día antes nos podemos sentar y ver qué opciones tenemos cierto nosotros creamos tres cuatro posibles opciones de horario en caso tal de que cuando ingresemos pues ya no estén los cupos que inicialmente habíamos presupuestado pero es que en Hi-Banown no tenemos esa opción porque entonces vamos a llegar a decir ay ves que verdad que yo en expo local vi estos y estos y estos será que si están bueno esperemos a ver si los abren yo creo que a ver entiendo cierto y me parece pues muy bacano que entren como a estudiar la propuesta que realmente me parece muy importante pero pues también considero que eso realmente no es como un trabajo extra muy significativo porque al hacer el proceso de montar toda la información a Hi-Banown es porque ya se está la información consolidada cierto yo creo que nosotros simplemente queremos saber qué centros tenemos disponibles y pues ya será responsabilidad de nosotros si nos interesamos en hacer un posible listado mientras buscamos información de qué nos ofrece el centro o sea mínimamente como el nombre y horario cierto eso es un asunto de copiar pegar y difundir buenas pareciera ser copiar pegar y difundir pero toma trabajo pero pero es que el consolidado ya está o sea si el consolidado de los centros ya está ya están los horarios que oferta pues qué qué trabajo extra necesitaríamos o sea creo que también muchas veces cuando no nos entendemos en este tipo de discusiones es porque nosotros como estudiantes no entendemos cómo es el proceso administrativo entonces muchas veces hacemos solicitudes que administrativamente son descabelladas pero pues es precisamente por el desconocimiento cierto entonces quisiera saber de pronto qué trabajo extra generaría eso porque si la información ya está consolidada porque ya está en un lugar montada y lista para que nosotros la veamos pues cuál es la diferencia que puedan compartirla mínimamente un día antes que inválido estamos en el día antes lo que bueno pues es el que maneja esa información el que la tiene sabes si está organizada de esa forma fácil de publicar o no Sara tomamos en cuenta tu observación y vamos a tratar de publicarla ahorita lo que pasa es que cuando te digo que no es de copiar pegar y publicar es porque por ejemplo nosotros tenemos agenda para esta tarde tenemos la siguiente reunión con los estudiantes entonces no no es sólo como ay sí ya venga sentémonos de una porque hay otras responsabilidades que asumimos con antelación antes de ponernos a organizar y de mirar bueno esto esto tiene que estar listo para publicar entonces a eso es a lo que me refiero cuando no es sólo copiar pegar y publicar porque hay compromisos que también hemos asumido cierto entonces por ejemplo nosotros ahorita tenemos reunión con los estudiantes de regiones también en una reunión de este tipo y pues estaremos saliendo de esa reunión a las cuatro de la tarde cierto entonces bueno creo que ahí es importante tener presente también un poco a veces los tiempos por eso no es sólo copiar pegar aunque yo sé que efectivamente pues uno podría copiar y pegar pero es más un asunto de tiempo no no profe eso a eso me refería cierto si había algo más pues para nosotros como estudiantes es bueno saber listo tienen otros compromisos pero cuando no nos explican ese tipo de situaciones nosotros nos quedamos como pero realmente cuál es el por qué real si a nosotros nos dieran como toda la información tan detallada y nos explican realmente el por qué sí por qué no por qué de pronto más tarde creo que pues todos quedaríamos más tranquilos agradezco la disposición pues entiendo que estarán muy ocupados si es posible para esta preinscripción en Jaibana pues sería maravilloso para todos cierto tener aunque sea un par de horitas de ventaja antes de que entremos todos a escoger donde primero podamos dar click y si no pues espero que se tengan cuenta pues porque parece como los juegos del hambre así son las así son las matrículas pues uno también entra es como entre lo más rápido que pueda y haga lo más rápido que pueda así esos son los procesos perdón pues ahí la figura de los juegos del hambre pero podría aparecer bueno bien entonces creo que con eso es importante porque todos los que van a entrar a la práctica no les llegaron los correos bueno esa es una buena pregunta nosotros tenemos una base de datos donde tenemos la información de cuáles son los estudiantes que van a continuar con las prácticas pero hay casos hay casos particulares como lo es tu caso probablemente Daniela donde esa información pues no ha llegado pero para eso nosotros acudimos también a las redes sociales y publicamos esta información aún desde antes desde esa última semana de la salida de la finalización de las clases para que todos pudieran tener acceso probablemente eso pueda haber pasado efectivamente no a todos les pudo haber llegado y por eso también vamos a publicar esta reunión para que todos puedan tener acceso a ella así esas cosas nos pueden pasar es verdad nosotros tenemos una base pero habrán casos particulares que se puedan salir filtrar si se nos puedan filtrar es verdad esperemos pues como que eso no nos tenga que pasar siempre bien no veo más preguntas ahí en chat les agradecemos mucho la participación esperemos que sea un proceso fluido que no tengamos inconvenientes y desearles la mejor de sus prácticas para este semestre que viene no sé si aprento a alguien más alguna otra observación alguna pregunta adicional eso es muy importante tenemos unos minutos importantes agradecerles a ustedes también por participar pues bueno no fueron todos los que esperábamos pero dentro de los que están acá pues les agradecemos y también pueden difundir esto estoy precisamente preguntando dónde podríamos publicarla yo creo que eso puede pasar en YouTube y pasarles el link a todos así que también se los vamos a compartir listo para que todos puedan tener acceso a esta grabación agradecerles a todos por el espacio finalmente pues también el tiempo creo que nos ayudó a ver yo veo sigue en YouTube o su ella me confirmó en YouTube lo podemos tener y les podemos compartir entonces listo los de entrenamiento ya te habíamos contestado bueno Esteban los de entrenamiento no tienen que hacer ese proceso en Jaivana si tú eres de entrenamiento y aún no tienes organizado todo tu proceso de preinscripción con la práctica comunícate por favor con José Roberto porque llegaste tarde nos escribes Juana prácticas edufísica roaudea.edu.co y ahí miramos el tema listo bueno muchas gracias para todos que estén muy bien listo gracias feliz tarde ah no contigo vamos a hablar gracias 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 gracias